Gracias por haber participado en Reforestando y Rodando por los Remedios. Más de 500 personas entre familias, ciclistas y ambientalistas logramos hacer visible al Parque Nacional de los Remedios y presionar para que las autoridades puedan atenderlo y protegerlo. Y esto no termina aquí. Ahora sigue Cuidar a los Arbolitos y nuevas actividades que les iremos informando. Agradecemos a todas las colectivas ambientalistas y ciclistas del Estado de México y la Ciudad de México que se sumaron, a todos a quienes cubrieron el evento y sobre todo a los niños que se unieron para reforestar. Por todos ustedes es posible. Muchas gracias.